hola hola cómo están bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el frito re con 28 y hoy hoy tenemos más actividades de snow runner vamos a continuar con nuestro progreso en la historia en michigan se me ha pasado ponerle en la que es la lista de reproducción y en las en las cosas en las miniaturas que es michigan pero bueno estamos empezando estamos empezando un saludo chicas gracias mil cien mil cien muchas gracias y se aprecia bastante y ahorita les voy a contar algo que pasó vamos a darle continuar ya bueno ajustes vamos a ver los controles con él con el freno de mano es que lo iba a combinar pero neutral automático que iba a poner por ejemplo la baja la iba a poner aquí y luego la la reversa es así aquí y el automático aquí exactamente a ver si no se me olvida y luego ahora sí cuando tengamos las altas y las bajas esta que va a hacer está y esta que va a hacer está así exactamente según yo y vos bueno con eso con eso vámonos pues vámonos ya no hay que moverle nada creo que no y ahorita van a ver y ahorita van a ver van a ver eh donde estamos y como estamos ay tranquilo miren si oh dios mío como aparecimos aquí y con la camioneta rescatada madre de dios dirán pues que pasó señor racoon pues el grandioso este señor racoon pues se atarugó y cuando estaba haciendo pruebas de lo que es el cyberpunk para grabar grabé unos cuantos vídeos y todo y se veía bien y todo bonito y para eliminarlo tenía otros vídeos ahí del episodio anterior que subía al canal de snow runner pero también estaba otro que había grabado después de ese el inteligente del señor racoon seleccionó todos yo mismo borré el vídeo yo mismo borré el vídeo nos fuimos y en ya está tengo una ruta que voy a cambiar porque llegamos aquí o que esta no yo te la voy a quitar porque vamos a ir por este por este de acá ya que no lo sugirieron por ahí un scout 800 nos lo sugirieron y pues vamos a ir por el primero y luego ya después vamos a cruzar acá para sacar con todos los vehículos y regresarlos al taller esperemos hacerlo hoy y ese era el plan el vehículo en la camionetilla estaba atascada acá pues qué hice pues darme toda la vuelta desde aquí que lo dejamos hasta acá todo esto así todo 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 darme la vuelta hasta acá hasta acá hasta acá hasta acá y sacar el camión digo lo sacar la camioneta y luego regresarme y llegar aquí y pues ok la cuestión cómo se borran bórralo cómo cómo se borran todas a ver omitir mover seleccionar borrar último añadir punto mantener borrar ruta ahí está entonces ir en agua que con ese no es ok que ya 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 tranquilo vamos a ir por este camioncillo y creo que nos vamos a ir con la camionetilla igual nada más es ir por él igual nada más es ir por él no sé por dónde irme pero no voy por aquí igual no creo que esté tan tan complicado el asunto va a ser me parece viaje de noche así así y así y a ver qué tal está el la camionetilla por ahí sí también un saludito para todos que comentaron que nos recomendaron algunas cosillas que primero así como que primero recolectaremos todo y luego ya lo que era nuestro plan pero después ya pasar a lo que es reparar los puentes y despejar los caminos entonces cambiar ahí ahí está tenemos combustible y tenemos un poquillo hay una de combustible por acá a ver déjenme 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 es una estación de combustible aquí otra acá no hay no hay pero si puede poder ir derecho a esta de hecho a ver si puedo pasar por aquí y me voy rápido por ahí ok dámonos pues a ver más o menos como por ahí ahí estamos a ver si a ver si quepo a ver si quepo la verdad no creo que quepa qué no quepo no quepo por allá es que no sé si vaya a llegar o sea si me alcanza el combustible a ver y goles no sé no sé a ver entonces esto es un experimento raku y 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 dios mío dios mío a ver déjenme agarro de aquí hay mero y hay que cambiar de camión para apagarlo ahí está apagado desde el motor cambiar de camión híjole entonces pues nos vamos a tener que ir así nos vamos a tener que ir así pues vámonos espero espero que no se me acabe el combustible sino el otro espero que si tenga que tenga un poquito de combustible y no lo podemos salir remolcando ya no va a dejar de hacer experimentos ahí es como ven como ven el señor racoon inteligente borró borró su vídeo a propósito bueno no a propósito fue por accidente tengo 22 litros pero que si alcanzamos yo creo que si alcanzamos y bueno pues que les platiqué en el otro episodio pues ni me acuerdo creo que está platicando más del del cyberpunk que lo hemos estado jugando pues si lo hemos estado jugando ahí está está 23 a mí a mí me corre bien a mí si tengo en los buguecillos medio raros también que aparecen y desaparecen cosas pero pero así que me que me saquen de la trama y todo es que digan ah por dios que cómo es posible no sé que a muchos les está yendo mal y más los de los de consolas en xbox one y playstation 4 o sea lo que lo que yo no yo creo que yo crítico es no 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 el hecho de que porque lo juegan en xbox one bueno en ps4 si es de la nueva generación este no cada quien lo juega en lo que lo tiene disponible eso es el asunto cada quien cada quien es libre el asunto es porque lo sacaron para esas consolas si no estás si no son para esas consolas el asunto es eso o sea porque lo sacaron para eso el efectivo este no lo sé no lo sé y eso causa que si tenga muchos más más errores muchos más box y pues para pase por todas esas penurias hasta ahorita y a mí a mí a mí a mí no me gustó lo que es el está bien el castellano si está bien el idioma español de españa este no no lo critico es me es raro para mí de repente pero estoy acostumbrado o sea siempre siempre ha habido juegos que 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 se manejen con eso y no hay no hay problema pero si empezamos y de aquí estamos ah caray no sé no se enganchó más si se está enganchado esta cosa del demonio vamos 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 entonces a mí me está corriendo bien me corre bien los la configuración en la que lo corro es en alto todo todo en alto el ray tracing se lo desactive literal para mí en lo personal yo no le veía mucha mejora ya me dirán es que se ve muy bien yo no lo distingue muy bien o sea tal vez no me fijé mucho nada yo lo que digo es que me fijé en los reflejos ya hasta que dijeron que había un que había una cosa que se llamaba ray tracing así si no este y eso es estarse viendo en los reflejos en los charcos y todo eso entonces no hay en la iluminación tal vez tal vez sí sí mejor y todo eso pero lo demás pues no me fijo mucho ay dios santo dios santo con este a ver hijo eso ahí mero dale listo vamos a intentar irnos por otro lado dale agarra 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 subió 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 bien leo para acabar también hace ratito se actualizó el el snow runner bien empieza a desactivarse hacer sus cosas hacia no nos lo repararon no sé que se actualizó la verdad quien sabe el epic no está muy confusa en ese sentido saber que se actualiza que que son las cosas que nuevas que tienen el cariño adiós 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 mira mira agarra vale va a estar complicado sacar el scout bien ya mero ya mero entonces como ven como ven y sigo pensando en subir o no subir el el cyberpunk porque no es tanto así como para el canal ya sabe toda estoy viendo a ver que vamos a subir de terror yo creo que ya lo subiremos hasta el empezando el año en el año el año nuevo el problema el combustible demonios demonios bueno voy a ver si lo puedo remolcar con el otro me me tomé la mitad del combustible para venir aquí y ahí está ahí está ahí está ahí está el scout quitamos esto que gaste menos según él y listo llegamos nuevo camión descubierto a un scout 800 entonces vamos a darle la vuelta a este y a ver cuánto combustible trae ese porque hasta ahorita estamos suponiendo vamos 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 la vuelta darle la vuelta ahí estás ahí estás mira se sume se sume de tener cambiar si completamente llenito excelente ahí ahora no me salió racuno está en marcha y ahí traes que traes vamos a aprenderlo a ver qué tal y trae todo trae el bloqueo diferencial y la atracción pues vámonos y nos vamos a llevar a este remolcado a ver tira del cabra estante se vaya un poquitito más más cerquita a ver yo creo que ahí más o menos a ver para una tomita por aquí miren excelente excelente vámonos pues vámonos a ver hay que planear la ruta no creo que podamos irnos aquí así a las bravas para acá entonces es igual va a ser la misma aquí salir hacia acá y luego hacia acá esperemos no atascarnos en ningún lugar y aquí vamos de hecho podemos cruzar directamente por aquí para cruzarlos de una vez se llaman ya no tener que venir hacia acá entonces nos vamos por acá así y sirve de que lo probamos a ver qué tal qué tal sale el scout pero si no se atasca verdad entonces aquí sería por ejemplo por aquí así no sé si se vaya a poder pero bueno aquí para llegar acá ya veríamos a ver si aquí le damos por acá o lo podemos rodear por aquí y luego ya estaríamos llénonos hacia acá hacia acá hacia el pueblo que es lo que necesitamos toque la cuestión ahí está vámonos pues vámonos pues no sé si hay otro otro vehículo por ahí no me empujes tanto no me empujes tanto ay dios ay dios a ver que lo veo muy muy de lado ahí está y bueno que más que más les puedo platicar aparte de lo que es el cyberpunk y de las tarugadas que hace el señor raccoon con sus propios videos pues ya ya terminé en lo que son las clases ya terminé ya califique ya todo y como siempre hay alguien inconforme entonces no voy a profundizar en ese sentido hasta que se arregle el asunto y luego ya puedo hablar porque ahorita este pues estoy tranquilo o sea tengo 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 todas mis evidencias no soy un profe un docente novato ya tengo mis años tengo todas mis evidencias tengo todos mis seguimientos tengo todas mis pruebas de que lo que hice lo hice bien y lo hice sobre aviso por todos ya después ya después yo vería también y siempre lo saben siempre los que me conocen como docente que suelo ayudar y premiar el esfuerzo en el último parcial entonces pues bueno y más siendo navidad soy medio de adibusón en ese sentido la verdad andale 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 ay 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 no 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 chihuahua hombre así por eso no me gusta el automático freno y se va para atrás andale andale vamos 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 aquí aquí nos vamos por adentro andale 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 miren 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 se empieza a atraparse pero no sé por qué hacerían porque antes hace eso pero bueno ay 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 tranquilo tranquilo ah es que si estoy un poquitito metido aquí vamos 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 la atascadero bien ese cachito es el que me preocupaba entonces como ven como ven y no sé o sea dios mío dios mío no estoy tranquilo pero no me no me no me deja estar a gusto eso es lo malo o sea me quitan mi agustez porque yo ya hice mi trabajo yo ya hice lo que tenía que hacer ya merezco mis vacaciones realmente merezco o no estoy de vacaciones todavía pero merezco mi descanso así como todos merecen un descanso yo también merezco mi descanso andale 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 y nada mas por personas que que no quisieron trabajar bien me quitan eso ya hoy nada más quería quería agarrar en mi caballo a tomillo en el red de redemption y irme a pescar así irme a pescar en el online así ir a pescar apareciera quien apareciera y me pescar cazar este comerciar un poquitito cabalgar así a gusto tranquilo porque porque ya lo merezco es que es en serio ya lo merezco ya hice mi trabajo ya hice lo que tenía que hacer pero no siempre siempre pero bueno y se le acabó el combustible se le acabó el combustible pero ya salimos canal arrancando el motor arrancando sin combustible pues deja de arrancar no más se oye se oye bien se oye bien a ver por aquí está buena está buena a ver espérate funciones del cabrestante me gustaría que nada más fuera de tirar acoplar remolque cambiar camión rescatar repostar quitar carga dónde está la opción d sólo tirar pues bueno ya no pierdo más tiempo y ahora despierta vámonos entonces como ven no sé que ustedes piensen o sea sé que todos fuimos estudiantes y yo tengo mi historia ándale es por aquí ándale 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 por aquí por aquí tranquilo 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 ahí vas ahí vas ahí vas ahí vas no más agarra no más agarra ándale así 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 vamos a también quiero sacar un vídeo del del dlc nuevo que se acaba de salir para spin tires de original game así sea no el mod runner spin tires que es China's adventure o sea aventura en china o aventura china o aventura china o algo así de china así sea no el mod runner spin tires que es China's adventure o sea aventura en china o aventura china o algo así de china me parece que según los trailers que vi hay cargas nuevas no nada más son troncos son cargas nuevas eso está interesante mira es que porque cambias de los de audio el automático cambia de velocidad y pierde el agarre vamos 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 si sales y sales y sales y sales y sales y sales nada más es este cacho vamos 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 y si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes, si puedes vamos, a ver, vamos a ponerlo en baja andale a ver, vamos a intentar sacarlo primero que agarre está atorado, es por las texturas de los tronquitos, ese arbolito si no trae la suficiente fuerza, no puedes pasarlo pero ya salí, ya salí, ya salí, rápido, 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 rápido con este teclado ahí está andale ahora sí, miren, hay una tomita fíjense, apago las luces mira, 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 empieza a hacer sus payasadas el control está bien, está bien ahí, miren fíjate bien, ¿por dónde vas, hombre? ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ay Dios, ay Dios ay, es que aquí es donde donde tendríamos que llevarlo hasta allá hasta el otro lado, a ver que tendríamos que llevárnoslo por acá ay ¿es en serio? pues atascadote, atascadote es que se pone difícil la cosa aquí vamos a sacarlo primero ay, mero, ay mero quitamos este ahí está y ponemos el de acá ay, con estos controles oh, que la cuestión ¿es en serio? mira así ¿ya? ándale gracias gracias ay Dios mío esto sí que va a estar va a estar complicadito hombre deja de hundirte vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos sal primero hay que sacarla y después darle la vuelta pero así es que me detengo y se atasca andale, 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 andale al menos dejarlos así medio afuerita hombre ay, madre santa Dios listo listo listo, listo a ver voy a intentar llevármelo a ver si a ver si es posible por todo este cacho creo que este, este, este camioncito si cabe y hay bastantes, bastantes árboles entonces, a ver aquí, alto, 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 alto miren si, aquí si salgo aquí si salgo ya lo pondría aquí, miren directo para acá para acá aquí y aquí terminamos no aquí ahí terminamos el video creo que si me aventó los dos minutillos ay vámonos vámonos a un lado arbolitos y es que nomás porque ya lo traigo tirando ya no, ya no lo traigo prendido o sea, ya no nos viene ayudando pero ahí vamos listo, listo listo excelente bloque diferencial siempre activo ah, es que el 3 siempre activo pues como ven como ven espero que este este video si se no se me olvide y yo creo que ahorita que horas son es que necesito despejarme ya de tiro las 11 con 13 no, hay que subir calificaciones tengo que subir calificaciones la responsabilidad ante todo y luego ponerlo a editar entonces listo 35 minutillos y llegamos ay tranquilo tranquilo mi amigo tranquilo pues bueno a la siguiente mira ahí la tomita hombre a la siguiente dejen loquito para que se quede así pues traeremos el otro camión ya le daremos la vuelta a ver si cabe por ahí atrás escucho medio feo eso y regresaremos los 3 vehículos y ya para tener los 4 allá y empezar a planear ahora sí despejar los caminos y los puentes arreglo los puentes y bueno ya por lo pronto pues una disculpa que me haya borrado el video anterior pero pues bueno fue más o menos así y bueno espero que les haya gustado el video y ya saben denle like compartanlo comentenlo suscríbase si les gusta si no saben por dónde y sin más por el momento me queda más que de la exprame de serles también y hasta la próxima bye bye chau chau Gracias por ver el video.